Muchas gracias, Leslie. Bueno, primero agradecer a PromPerú por este espacio, por estos miércoles del exportador, que creo que es un espacio útil para compartir información. En esta ocasión, en esta sesión queríamos contarles acerca del Acuerdo Cacao Bosques y Diversidad, que es un acuerdo, una iniciativa que está enmarcada dentro de la coalición por una producción sostenible, que es un espacio donde Solidaridad, TFA y muchas empresas privadas, asociaciones de productores, inclusive los Ministerios de Desarrollo Agrícola y el Ministerio del Ambiente son parte. Y antes de entrar a contarles de lleno sobre lo que se trata del Acuerdo Cacao Bosques y Diversidad, queríamos contarles por qué es importante el tema de las coaliciones público-privadas, que es, digamos, el espacio en el cual se desenvuelve este acuerdo. En primer lugar, usualmente tenemos espacios, digamos, liderados por la parte pública, donde se diseñan propuestas de política y también tenemos espacios privados, donde están los gremios, están las federaciones de productores, las asociaciones de productores. Y no siempre tenemos espacios de diálogo conjunto, ¿no? Y sumando a otros actores como la sociedad civil. Y desde la coalición nosotros creemos que las plataformas permanentes de diálogo multiactor son fundamentales. Más aún en un contexto, como por ejemplo, y quizás varios de ustedes están enterados y vinculados, es el tema de la regulación europea sobre deforestación importada, que es un enorme reto para los productores, principalmente de cacao, de café, pero también de otros productos que tienen potencial exportador desde la Amazonía peruana u otros espacios tropicales, que solamente, nosotros consideramos que solamente pueden ser atendidos si es que las desarrollamos dentro de coaliciones o plataformas multiactor. Entonces, generalmente surge la pregunta, ¿de verdad funcionan las coaliciones? ¿De verdad tiene sentido esos espacios de diálogo? Y una primera cosa es que sí, muchas, muchas actividades, muchos desarrollos para poder enfrentar, por ejemplo, la regulación europea requieren coordinación, ¿no? Ajustes en el marco legal, entender cómo los productores pueden ajustarse al marco legal, desarrollar instrumentos de trazabilidad, de monitoreo, requieren coordinación multiactor, y también requiere dar una propuesta sectorial, ¿no? Café, cacao, pero una propuesta país también, de cómo estamos respondiendo desde el Perú el tema de las exigencias de los estándares, ¿no? Actualmente una preocupación importante es la regulación europea, pero se vienen otras regulaciones más, ¿no? Es una tendencia de los mercados de consumo establecer regulaciones sobre cómo se produce y cuál es el origen de esa producción, ¿no? También estamos hablando de que se requieren cambios en los marcos legales, cambios en los marcos regulatorios de nuestro propio país, y para eso es necesario también estos espacios de diálogo y de coordinación, ¿no? Y también necesitamos estar preparados para una producción a escala, ¿no? Muchos productos de la Amazonía peruana y también de otros espacios del Perú tienen un potencial exportador, ¿no? Por ejemplo, los bionegocios, los productos de biodiversidad nativa, pero si queremos escalarlas para que de verdad constituyan cadenas productivas es necesario el diálogo y la participación, ¿no? Como el acuerdo de cacao que queremos mostrarles en esta oportunidad. Y para eso surge la coalición por una producción sostenible, ¿no? Como como ustedes están viendo en pantalla, la coalición es un espacio donde nos hemos puesto de acuerdo varios actores, varias instituciones de distintos sectores para contribuir a que la agricultura tropical del Perú pueda ser competitiva, pero por sobre todas las cosas pueda ser sostenible, ¿no? Y eso es el espíritu que nos anima. Y la coalición tiene dos grandes estrategias o dos grandes líneas de intervención. Uno es generar alianzas, acuerdos entre los actores, ¿no? Y el acuerdo de cacao bosques y diversidad es un caso concreto de esto, pero también estamos desarrollando iniciativas alrededor de café, alrededor de palma, inclusive en ganadería, pero una vez que tenemos comprometidos a los actores, lo importante es establecer una agenda de trabajo y llevarla a cabo, ¿no? Por ejemplo, en temas de monitoreo, de trazabilidad, de otorgar incentivos a los productores, pero también necesitamos desarrollar un entorno de negocios, ¿no? Las condiciones habilitantes para que estos negocios comprometidos con la sostenibilidad funcionen, ¿no? Y para eso necesitamos, por ejemplo, incentivos financieros o de naturaleza no financiera que permita que toda una cadena de suministro tenga incentivos para reconvertir, cambiar o ajustar sus sistemas productivos, ¿no? Y eso es lo que busca la coalición. La coalición es una plataforma, ¿no? Que tiene una organización, están cerca de 50 organizaciones de la sociedad civil participando en este espacio. Hay un consejo directivo formado, tenemos una hoja de ruta, que es nuestra estrategia de intervención, y también tenemos grupos de trabajo específicos en cacao, en ganadería, y de hecho el acuerdo de cacao es parte de uno de nuestros principales grupos de trabajo, ¿no? Entonces, como les comentaba, estamos desarrollando estos acuerdos, estas alianzas multiactor de distintos frentes, y la gran pregunta es, bueno, el compromiso es importante, el diálogo es importante, ¿cómo esos compromisos se llevan a la práctica? Y más aún, nuevamente, en un contexto donde tenemos el reto de la regulación europea, los retos de los mercados de compra, pero sobre todo más importante, los compromisos como país, y asegurar para las futuras generaciones un entorno saludable, un entorno que responda a las exigencias climáticas del futuro que nos enfrentamos. Y para eso, y ahí doy el pase a Angélica Ford, que es miembro de Solidaridad, una organización muy cercana que ha apoyado activamente la coalición, el espacio que les comento, que nos va a hablar acerca del acuerdo y cómo el acuerdo está buscando ayudar a los actores de cacao a prepararse frente a los retos regulatorios y sus compromisos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a PromPerú por la invitación a este importante espacio que es el miércoles del exportador para presentarles el tema del acuerdo cacao, bosques y diversidad, como mencionó Daniel, muy relevante en general, pero sobre todo en este contexto de nuevas normas de los países importadores sobre el tema de la no deforestación y otras exigencias. El acuerdo, como mencionó Daniel, es una de las iniciativas de la coalición por una producción sostenible que tiene iniciativas por cadenas y también una iniciativa jurisdiccional para tener un enfoque de paisaje. En el caso de las cadenas, están funcionando ya esta de el acuerdo de cacao y el acuerdo de ganadería y próximamente estaremos trabajando también con los actores de las cadenas de café y palma con los acuerdos respectivos. En este caso, en el acuerdo, participamos entidades de la sociedad civil, privadas y el gobierno también, y lo que buscamos trabajar conjuntamente es diferenciar nuestro cacao peruano como un cacao que tiene características únicas de calidad, de diversidad en lo que son sus atributos de origen, son orígenes únicos y que es un cultivo que tiene potencial restaurativo y de desarrollarse sin deforestación. Como antecedente al lanzamiento del acuerdo, tenemos que había un contexto en el que la demanda de cacao era creciente, pero no cualquier demanda, sino que había preocupación en los mercados por el vínculo de ciertos cultivos tropicales con la deforestación y uno de los países importantes importadores que son los países europeos con más del 61% de la importación de grano está muy preocupado por este tema de la sostenibilidad y a la vez que las demandas son el de sostenibilidad también se está buscando calidad, no? Atributos de cacao finos de aroma, chocolates de especialidad y de orígenes únicos. Por el lado de la oferta, el Perú ha venido creciendo en exportaciones por más de 20 años y es importante mencionar que ya exportamos cacao diferenciado, el 26% de nuestras exportaciones tiene alguna certificación como la orgánica o la de comercio justo y es un cultivo que si bien está vinculado al cambio de uso de suelo, tiene una oportunidad de crecer de manera verde en sistemas agroforestales con diversidad biológica y puede también restaurar suelos deforestados. La respuesta a este contexto que mencioné era en el marco de la coalición crear este acuerdo, firmar este acuerdo, lo hicieron primero 11 organizaciones de la cadena de economía y hoy en día ya casi hemos duplicado porque somos 24. Para adherirse al acuerdo lo que hay que hacer es revisar el documento del acuerdo que contiene compromisos de los miembros y suscribirlo, en ese caso los compromisos son trabajar por la diferenciación del cacao peruano en los mercados internacionales, los actores se comprometen, se comprometieron a una cadena libre de deforestación para el 2025, trabajar incentivos para la producción sostenible, promover la intensificación productiva, es decir, crecer en productividad y no en área para no deforestar y desarrollar sistemas de monitoreo y trazabilidad para demostrar estos atributos desde la parcela hasta el consumidor financiero, final. Actualmente somos 24 como mencioné, la Secretaría de la Técnica la tiene solidaridad y se cuenta con el apoyo de TFA y USAID nos ha apoyado también mucho desde la desde la fundación a el lanzamiento de este de este acuerdo, ¿no? Tenemos las principales empresas y cooperativas así como sus gremios, ¿no? Está ADEX, está PP Cacao con los productores e importadores como CAOCA y en el tema público está el Ministerio de Desarrollo Agrario y también están la sociedad civil vinculada a estos temas, ¿no? Los hitos del proceso fueron su lanzamiento en mayo de 2021 y fuimos construyendo un plan de acción para ver cómo íbamos a concretar estos compromisos que habían firmado los miembros y se construyó, se validó participativamente unas prioridades que íbamos a trabajar al 2024, se trabajó, se implementó grupos de trabajo para ir implementando estos grupos y justamente el año pasado hicimos una presentación de avances, ya ya teníamos avances del plan y ahora en unas semanas vamos a tener un balance y una revisión de nuestra planificación de lo que vamos a hacer en este año y los devideros. Como mencioné, ya habíamos lanzado el acuerdo, se esperaba que iban a haber exigencias de los mercados y a poco de lanzado el acuerdo ya se publica la propuesta de reglamento de la Comisión Europea sobre el tema de deforestación importada que le llaman ellos, que es la preocupación de no consumir productos que generan deforestación en su lugar de origen y se identificaron productos como ganado, vacuno, cacao, café, aceite de palma, soya y madera y algunos de sus derivados. En nuestro caso, café y cacao son importantísimos en la cartera exportadora e involucran también a un número muy importante de de pequeños productores, ¿no? También el aceite de palma, algunos de sus derivados están contenidos en diversos productos que se exportan a la Unión Europea y y nos debe preocupar también las demás productos que pueden ser, pueden tener potencial también de exportación. Entonces tenemos que tomar medidas para para no perder el mercado, ¿no? En septiembre ya se avanzó con una posición del Parlamento Europeo y lo último ha sido el 7 de diciembre que la Unión Europea llega a un acuerdo con los Estados miembros en materias primas libres de deforestación que les les resumo en en algunas en algunas pocas líneas, ¿no? Uno se confirman los 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 productos que les mencioné anteriormente, la responsabilidad recae en la empresa importadora, ¿no? Las las sanciones son allá, pero por supuesto que la empresa va a ir importadora, va a ir yendo hacia atrás hasta llegar al productor para que se cumplan la los los requisitos que que pone la Unión Europea para para las esas materias primas, ¿no? Que no deben haber deforestado después del treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. Otro tema importante para el país y por lo que tenemos que estar muy organizados como como sociedad civil, sector público y sector privado, el que es que el país va a ser categorizado por niveles de riesgo y mayor riesgo es mayor riesgo de 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 deforestación y a mayor riesgo mayor verificación y como ustedes saben mayor verificación implica siempre un mayor costo, ¿no? Entonces tenemos que evitar ser ser categorizados de de alto riesgo y tenemos que trabajar conjuntamente por ello. luego tenemos eh el tema de la geolocalización eh todos los productores deben es tener un punto de referencia de geolocal de localización y eh bueno obviamente la la fecha el el tiempo en que se produjo y a partir de las cuatro hectáreas no se requiere un solo punto para referir a la parcela sino un polígono o sea un eh el recorrido de toda la parcela de toda la parcela de manera georreferenciada para poder contrastar la ubicación de la parcela con información satelital que hay sobre este deforestación en diferentes fechas, ¿no? Entonces se requiere esos polígonos y bueno tiene por supuesto un costo levantarlos que ahora lo lo vamos a ver y eh 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 tenemos que que trabajar también por eso, ¿no? como mencionaba, si se encuentra deforestación o degradación del bosque, se descalifica las cosechas de esas parcelas para ser exportadas a la Unión Europea. mencioné la fecha de treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y otro requisito que quizás es el más complicado es que eh los terrenos donde se produce este café, este cacao, ¿no? esta producción que se va a exportar a la Unión Europea este debe proceder de tierras legales de acuerdo a las leyes nacionales de cada país y tenemos un problema muy serio a a a nivel nacional con eso las normas eh eh son confusas, muy pocos productores las las cumplen y eh eh es es necesario trabajar conjuntamente eh como habíamos mencionado siempre sociedad civil, sector privado y el estado para eh resolver este tema que para que los productores no pierdan eh sus mercados, ¿no? eh además de la Unión Europea, otros países preparan exigencias similares, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? lo que se trabaja con ellos le le llaman la ley forest o el forest a y el Reino Unido igualmente está trabajando eh la implementación de la debida diligencia en ciertas materias de primas de riesgo para los bosques que eh también se conoce como DEFA del Reino Unido eso viene próximamente y con eso tenemos los tres principales mercados de las exportaciones de café y cacao no solamente en cantidad sino donde enviamos nuestros cacaos especiales, diferenciados, certificados, los que pagan mejor al al productor, ¿no? entonces esos son mercados son mercados que definitivamente no queremos perder y queremos eh estar listos para eh cuando se entren en vigencia las normativas eh como mencioné eh en el acuerdo tenemos un plan de acción y eh cada 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 actividad del del plan de acción este está implementada por un champion o un equipo líder que es uno de los miembros que es voluntariamente se se ha eh ofrecido para desarrollar esa ese ese rol y eh una serie de miembros y a veces también algunos eh aliados que no son miembros que que se han apuntado para trabajar esos temas, ¿no? los temas son ahora los paso rápido y luego los explico cada uno el primero fue determinar un año de referencia para el para el monitoreo de la deforestación en cacao no olviden que cuando se lanzó el acuerdo se pensaba eh comprometerse a no deforestar voluntariamente entonces había que eh determinar un año para esa para ese este este el cumplimiento de ese compromiso voluntario luego identificar y establecer herramientas para el monitoreo de la trazabilidad del cacao libre de deforestación establecer una plataforma de servicios para apoyar que los productores eh puedan eh transitar a una producción libre de deforestación el cuarto el cuarto desarrollar incentivos a los productores para que se reconviertan o se consoliden en una eh opción productiva sostenible y el quinto tiene que ver con la comunicación y la incidencia y el financiamiento de este plan y de las acciones eh que se realizan en el marco del acuerdo eh lo que esperamos es que el acuerdo y la coalición sean un espacio para afrontar colectivamente las nuevas exigencias del mercado europeo para frenar el efecto sobre la deforestación mundial eh generada por el consumo de ciertos productos ¿No? En en la Unión Europea en este caso y las nuevas exigencias de los otros mercados que ya comenté además es importante mencionar que estamos alineados al plan nacional de desarrollo de la cadena de valor de cacao y chocolate que también en sus en sus acciones eh menciona este al acuerdo ¿No? Eh son las prioridades la prioridad eh uno eh la lideró nuestro nuestro miembro la alianza Bayover City SIA y eh se desarrolló una nota técnica efectivamente para para plantear este año finalmente se planteó el el dos mil veinte porque era fuera de la de los otros argumentos relativos a que ciertos años hacia atrás no había información detallada como para comprobar o no la deforestación y otros criterios pero finalmente eh la recomendación fue pues el año que que el mercado estaba estaba pidiendo ¿No? En este caso el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte. Tengo el link para hay para que puedan leer el documento que es muy interesante porque tiene eh toda la la justificación de este tema y próximamente estamos eh desarrollando una consultoría para difundir las implicancias, retos y alternativas frente a la legislación de la Unión Europea sobre deforestación para los productores de café y cacao ¿No? Queremos tener alternativas y comentarle a los productores que no se desesperen que no no empiecen eh digamos a tumbar su su cacao ni ni a ni a retroceder a a cultivos ilícitos que si bien la norma es exigente juntos vamos a afrontar el reto y vamos a a poder seguir eh accediendo a a los al mercado europeo y los otros mercados que también están preocupados por estos temas ¿No? Eh la prioridad dos es una de las que más hemos avanzado porque está relacionada justamente a las herramientas identificar y y establecer herramientas para el monitoreo y la trazabilidad del cacao libre de deforestación ¿No? Entonces al respecto tuvimos un taller de intercambio de experiencias muy rico que fue en agosto y no solamente invitamos a los miembros del 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 acuerdo y otros eh actores del del sector del del cacao sino también del café y y de palma eh también tuvimos una mesa redonda para para analizar y sacar propuestas en base a sobre monitoreo de la de la no deforestación con varios eh actores de de este grupo y finalmente eh hemos desarrollado eh un evento con un experto internacional en noviembre sobre las implicancias de la regulación europea sobre deforestación en cadenas agrícolas de café y cacao ¿No? Entonces esa ese 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 documento eh y la la grabación y la la presentación están en el link que estoy poniendo aquí en la presentación. Otro tema muy concreto yendo al tema de 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 trazabilidad y a modelos que pueden ser replicables eh nuestro socio ACOPADRO ha trabajado con eh Pro Forest un piloto de trazabilidad y también tenemos el el reporte en el link que menciono para todos aquellos que quieran eh conocerlo ¿No? Eh en cuanto a la prioridad tres que es una plataforma de servicios para apoyar la producción libre de deforestación aquí eh estaba como el líder eh nuestro eh miembro Alianza Cacao Perú y eh ellos tienen un una experiencia ¿No? De 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 trabajo con con una más de veinte mil productores de de cacao los cuales les han brindado una una serie de servicios ¿No? Tenemos esa experiencia y ahora el reto es cómo escalar para que los servicios que incluyen por ejemplo la trazabilidad de la no deforestación, asistencia técnica, asistencia técnica, financiamiento, otros servicios como la información, la capacitación, cómo estos estas plataformas se pueden eh implementar para acceder tanto a los productores que están vinculados a a una cooperativa, asociados de de alguna manera o que están en la cadena eh eh de agroexportación de de alguna empresa, llegar a ellos que ya tienen alguno de estos servicios y el reto mayor es como eh tal vez el estado invierte también para que todos aquellos productores que son más del setenta por ciento que no están vinculados eh ni a una cooperativa ni a una empresa para que puedan tener eh estos servicios porque justamente el no tenerlos va a ser una una dificultad mayor para poder eh seguir accediendo al al mercado europeo y otros mercados con con exigencias de de trazabilidad ¿No? Eh luego en la prioridad cuatro eh que tiene que ver con los incentivos a a a los productores para consolidarse o reconvertirse a una producción sostenible y libre de 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 deforestación eh ya tenemos eh eh los TDR de una consultoría que 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 eh eh nuestro miembro eh conservación internacional a través de su proyecto Alianza Empresarial por la Amazonía va va a financiar que es sobre una propuesta de incentivos para la reconversión productiva sostenible ¿No? Como todo lo que hemos eh trabajado entre los miembros y estamos eh eh trabajando y promoviendo como lo sentamos en un documento ¿No? Proponemos algo conjuntamente y hacemos incidencia para que el estado, la cooperación, todos empujemos para eh que el productor tenga incentivos para poder eh ser sostenible, libre de deforestación y demostrarlo ¿No? Eh demostrarlo ¿No? Eh demostrarlo y y tener eh ojalá algún incentivo que que valorice el esfuerzo que ellos están haciendo ¿No? Aquí nuestro aliado líder es Earth Innovation Institute que ha venido trabajando mucho de estos temas. La prioridad cinco tiene que ver con la comunicación y eh en ese sentido queremos eh y trabajamos eh y trabajamos por hacer incidencia para demostrar la relevancia y eh la importancia de de este y y y los otros acuerdos que que vendrán en en el marco de la coalición como una política eh para ser parte de una política pública y privada y poder eh eh hacer llegar las las propuestas que trabajemos colectivamente y que se se puedan convertir en una política pública o en una eh política también de las empresas privadas comprometidas con estos temas y eh hemos avanzado con esto con un desayuno que fue justo hace un año ¿No? Que tuvimos eh presencia de diversos eh actores de de la sociedad civil de la cooperación tuvimos una una participación importante de delegaciones eh de de la cooperación estuvo este USAID estuvo también eh eh la Unión Europea eh eh la embajada del Reino Unido estuvo la embajadora también de los Países Bajos ¿No? Entonces y estuvieron eh presentes también los empresarios eh los eh los eh eh gerentes de las cooperativas entonces fue un fue un espacio eh realmente importante en el que pudimos compartir e intercambiar opiniones sobre eh los avances que que habíamos tenido hasta ese momento ¿No? Eh ahora estamos eh programando un nuevo evento ¿No? Para para abril también de 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 este para abril de de este año justo un año después y nos queremos eh concentrar digamos en hacer llegar las propuestas eh eh recoger el eh el interés de otras instituciones en participar eh sobre el tema que nos 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 aborda ahora que es este de de enfrentar el eh las normas de no de deforestación ¿No? También tenemos una 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 estrategia para incorporar sobre todo eh nuevos miembros del sector privado porque son ellos los que van a tener que eh a través de sus intervenciones en y sostenibilidad sus programas sus acciones poder ayudar a a a los productores a a reconvertirse eh eh sosteniblemente ¿No? Estamos hablando de de empresas privadas y de cooperativas eh en el mar eh como mencionábamos recapitulo que el acuerdo es una de las iniciativas de la coalición a nivel de cadenas ¿No? Y vendrán las de café, cacao y están en las de el cacao y palma y están en en marcha en marcha las de ganadería otro tema de interés también es eh frutos amazónicos ¿No? Hay muchas eh 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 digamos muchos productos que se pueden incorporar pero esas son las cadenas que tenemos para el para el corto plazo para este año eh café y seguramente avances también sobre el de palma y eh en el marco de la de la coalición eh queremos eh consolidarnos como un espacio para afrontar colectivamente los retos de la norma europea y para eso hemos eh consolidado a nivel de coalición adicionalmente a los a los a los grupos de trabajo que tenemos como acuerdo de cacao eh que son tres temas sumamente importantes para afrontar las normas de no deforestación que es un grupo de de trabajo relativo al marco legal eh relacionado con lo que les comenté de eh la tenencia de la tierra que debe ser eh legal de acuerdo a la normativa del país para este cumplir con la norma ¿No? Y y es un grupo que está trabajando muy rápido con personas muy conocedoras del del tema y que está reuniéndose incluso dos veces por semana para poder eh tener una una propuesta en este en en este sentido ¿No? Y eh eh bueno lo lidera la la coordinación de la de la coalición ¿No? La coordinadora es eh Fabiola Muñoz eh luego tenemos un grupo de trabajo de monitoreo y trazabilidad de la eh enfocado en en monitoreo y trazabilidad de la no deforestación este grupo lo lidera ProForest ya se ha tenido también la primera reunión en la cual eh se ha planificado la las reuniones de trabajo del grupo y se ha eh presentado como como avance lo que ya como como acuerdo les mencioné que habíamos trabajado y ahora lo ponemos a disposición de todas las cadenas involucradas en el tema y lo vamos a seguir seguir trabajando el tema a nivel de eh ya de toda la coalición ¿No? Eh luego cuando tengamos eh estos dos elementos tenemos que trabajar y tengamos las propuestas respecto a los dos temas debemos trabajar en la en la comunicación a todos los involucrados especialmente a los productores sobre comunicar las implicancias los retos y sobre todo las alternativas que estamos planteando frente a la normativa a los actores de la cadena eh como decía con prioridad de los productores agrarios todos los productores deben estar enterados no solamente que hay esta normativa y que tiene retos e implicancia sino que hay solo hay alternativas para que no abandonen el cultivo y que puedan eh 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 seguir trabajando y seguir accediendo a a a los mismos mercados o incluso incluso creciendo la la participación del del país al cumplir todos los los requisitos ¿No? Y también eh es la comunicación y la incidencia con los tomadores de decisión para que se puedan implementar estos estos planteamientos esas alternativas ¿No? Que queremos validar también a nivel de todos los involucrados eh 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 sobre todo en las en las regiones productoras de 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 café y y cacao eh hasta aquí eh tendría la la presentación y quedaríamos tanto Daniel como yo atentos a cualquier eh pregunta que que pudieran hacer a través del del chat. Muchas gracias a todos. Bien eh Angélica y Daniel eh vamos a ir eh con con la ronda de preguntas. Acá también tengo otras preguntas en interno que las voy a publicar pero la primera es de David Condori. Nos pregunta ¿Cómo una institución productora del cacao acredita su cumplimiento ante estas nuevas disposiciones de las disposiciones de la Unión Europea? Para cualquiera de los dos. Angie no sé si tú quieres pero quizás yo yo comienzo con una con una respuesta general y de repente tú me complementas ¿No? Ok. Actualmente la la norma está pronta a ser reglamentada ¿No? Y desde la desde el periodo de reglamentación van a pasar dieciocho meses ¿No? Hasta su puesta en vigencia. También va a haber eh tratamiento distinto para las grandes empresas así como también para las pymes ¿No? Eh pero respondiendo directamente a tu pregunta eh en realidad es la empresa o la organización que compra o importa los productos desde la Unión Europea es quien le va a señalar directamente las exigencias pero en términos generales yo los lo señalaría en tres una primera tiene que ver con la debida diligencia sobre libre de forestación y eso implica tener información de polígonos de las zonas de producción por encima de cuatro hectáreas y ese tema es digamos tiene su complejidad ¿Cierto? Porque no todos los productores de café de cacao de otros productos tienen esta información pero se requiere información de polígono una segunda eh contar con un instrumento un eh información del monitoreo de esa finca de esa parcela ¿No? Y ahí actualmente contamos con distintas opciones privadas algunas en procesos de gestación públicas eh de información y una tercera tiene que ver con la trazabilidad y en el caso de la trazabilidad existen distintos mecanismos ¿No? Las las propias empresas las cooperativas tienen sistema de trazabilidad generalmente para certificación orgánica para comercio justo pero necesitan incluir el tema de la trazabilidad sobre la libre de forestación ¿No? Entonces digamos que en esos tres niveles se se requiere información y tener eh documentación al respecto y una un segundo criterio tiene que ver con el marco legal y ahí sí hay una complicación mayor porque los productores tienen que asegurarse que están cumpliendo con el marco legal de los países donde producen en este caso nuestro país Perú y claro el el marco legal en algunos casos puede ser complejo de cumplir ¿No? O estar en estar en proceso de formalización. Eso es la respuesta de mi lado. Gracias. Perfecto Daniel. A ver tenemos la pregunta de Luis Pérez. ¿Cuánto es el costo de la geolocalización de parcelas? ¿Existe un mínimo y máximo? Dice ¿Cómo es el sistema de monitoreo satelital por los usuarios? Sí, sobre el costo de la de la georreferenciación va a depender mucho por ejemplo si es una cooperativa que ya tiene sus técnicos de campo quizá los mismos técnicos pueden recorrer las parcelas y y hacerla la geolocalización ¿No? El costo varía mucho dependiendo de lo que ya la la cooperativa tiene o a veces hay empresas que ya tienen un programa de sostenibilidad y tienen un grupo de trabajo de de productores como decía Daniel los que ya ya son orgánicos o de comercio justo o más aún los que tienen eh rainforest que ya algunos tienen sus eh un cierto porcentaje georreferenciado entonces para ellos es más fácil el reto mayor es como georreferenciar al más de 70 por ciento de productores que no tiene un comprador fijo que vende a una copiador y que y que no 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 este no no tiene un vínculo digamos estable con una cooperativa o con una eh empresa entonces ahí el estado tendría que que entrar a tallar un esfuerzo que se puede tomar como punto de partida es ya la la existencia del del padrón de productores ¿No? Pero pero sí el costo varía mucho y uno de los temas que hay que hacer antes de georreferenciar es estar seguros de que todos los vecinos de una zona están de acuerdo en cuáles son las los límites entonces el costo del técnico varía mucho si la cooperativa ya lo tiene o no o la empresa y eh si son parcelas que están dispersas el costo puede ser muy alto ¿No? Entonces hay que tener algún un programa al respecto no sé si Daniel quieres complementar algo. No, no, creo que está completo. Perfecto. Eh Margarita Cárdenas dice ¿Cuáles son las certificaciones que cumplen con la calidad, diversidad, diversidad, y principalmente el punto sin deforestación? Como mencionaba eh por lo que yo conozco es eh la que la la que entre sus las cosas que mide esta no deforestación es la de rainforest incluso los que son orgánicos o comercio justo no tienen actualmente una eh una meta digamos de no deforestación que estén que estén midiendo entonces eh y lo que se va a pedir para la Unión Europea por lo que se ve hasta ahora no va a ser una certificación sino un proceso de de diligencia de vida que parte del importador y se espera que el reglamento de mayores eh alcances al al respecto ¿No? De cómo sería el proceso ¿No? Bien. Eh Susana Álvarez dice en referencia a los proyectos que están realizando el camu camu está dentro de los grupos de trabajo o hay alguna iniciativa. Sí, ahí ahí quizás yo yo puedo responder eh la 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 coalición ¿No? ¿No? Que es nuestra casa común solidaridad TFA y muchos otros actores eh tenemos tres iniciativas una vinculada a cacao que es la que hemos presentado en esta ocasión tenemos una vinculada ganadería y otra con una mirada más de territorio de paisaje que se llaman las iniciativas jurisdiccional de la provincia de Tocache en San Martín ¿No? Adicionalmente a eso también tenemos eh eh diálogos tenemos algunas algunas actividades vinculadas a promover los bionegocios ¿No? Y yo creo que en ese marco entra el tema del camu camu la cadena productiva de camu camu de hecho se ha desarrollado con el apoyo del Ministerio del Ambiente un estudio sobre la competitividad del camu camu y del aguaje eh en en la Amazonía eh entonces eh con gusto si nos escribes al contacto podemos darte más información sobre los estudios sobre la información producida vinculada a bionegocios perfecto a ver tenemos la pregunta eh de Apner Celio eh las pequeñas parcelas de unas seis hectáreas fueron instaladas las plantas de cacao pero ya estaban deforestadas estas parcelas también entran a la regulación de este acuerdo ¿Cómo? La la fecha de corte para medir eh qué cosas se deforesta eh se considera como como que se ha deforestado es a partir del treinta y uno de de diciembre del dos mil veinte entonces ahí lo que se va a eh medir por la por la la cobertura que había en esa fecha y la y la que hay eh posteriormente es si ha habido este algún proceso de deforestación o degradación del del bosque para ver si se puede calificar o no para para la norma no sé Daniel si quieres complementar sí yo yo creo que como ha dicho Angélica el tema del de la fecha de corte ¿No? Esa es la fecha de corte si después de esa fecha eh se ha producido el evento de deforestación definitivamente no va a poder al entrar al mercado europeo ¿No? Eh entonces eso es eso creo que la respuesta clara. Perdón eh tenemos la pregunta de María López eh dice me parecen muy buenas las iniciativas que realizan quisiera saber si la sociedad civil tiene alguna participación como voluntariado. Eh sí eh la coalición es un espacio donde participa el gobierno eh sector privado y también organizaciones de sociedad civil. Si deseas más información eh quizás puedes contactarnos a a nuestros correos que están en estos momentos en la pantalla tanto a Angélica y a mí y podamos darte más detalles de cómo eh la las organizaciones de sociedad civil pueden participar en la coalición. A ver por favor eh les indicamos este poder eh formular sus preguntas al publicar una encuesta se 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 ha él se ha eliminado o no lo visualizo las preguntas si hubiera alguna pregunta. Sí. No. Si me permite porque creo yo veo una pregunta que creo que no la no la hemos atendido y me parece muy muy interesante ¿No? De Fabiola Navarro que dice ¿Quién va a asumir los costos si la cooperativa la comunidad nativa no puede asumirlo? Y de verdad que esa pregunta es súper importante porque esta regulación nos pone al reto no solamente como empresas como productores sino que tenemos que tener una respuesta como país ¿No? Porque el riesgo de que muchos pequeños productores puedan salir de la cadena productiva o salido del mercado es alto. Entonces por eso es importante este tipo de acuerdos por eso es importante este tipo de coalición para tener una una respuesta en conjunto porque hay muchos productores que requieren incentivos financieros eh ponerles el acceso a estos instrumentos para estar a la altura de lo que la regulación les pide. Entonces sí es un tema que que efectivamente al al día de hoy no tenemos respuesta pero queremos construir el espacio para dar una respuesta a esos otros actores ¿No? Bien, ¿Alguna otra pregunta eh por el chat que falta responder? Creo que estaban todas si me ayuda Daniel y Angélica. Sí, hay una pregunta adicional de Lisbeth Ferreira que dice debido a las fuertes lluvias eh parte de las plantas nativas se murieron entonces eh esa parte del terreno aún ahora se usa para cultivo eso no cuenta como deforestación es una pregunta bien interesante me me permito asegurar que yo no tengo la respuesta porque es un caso bien bien específico pero lo que lo que lo pensaría es que si ese terreno este es parte del patrimonio forestal y aún cuando se hubiese eh por un evento natural este no cuente con cobertura sigue siendo parte del patrimonio forestal ¿No? Entonces eh creo que por ahí va la respuesta. que hemos cumplido con todas las preguntas no sé si haya otra de parte de los usuarios Lisbeth eh bueno el comentario eh nos indican pueden por favor a nuestros correos definitivamente la la presentaciones se las vamos a enviar este día correo a a a cada uno de de ustedes ah y sus correos definitivamente las presentaciones tienen en la en la carátula los correos para que se comuniquen directamente con el especialista. Muy bien creo que hemos terminado nuestra ronda de preguntas no sé si eh cada uno tanto Daniel como Angélica este dar sus últimas palabras para cerrar digamos esta segunda seminario y recordarle a la segunda seminario y recordarle a los usuarios por favor si pudieran en la parte superior el enlace de la encuesta de satisfacción bajo esa eh respuesta también vamos a remitir a su correo las presentaciones a ver tanto Angélica como Daniel Sí de repente yo primero bueno nuevamente agradecer a a a a Tromperú por esta esta oportunidad agradecer a los a los eh eh participantes eh por las preguntas eh por las preguntas tan tan interesantes que han que han realizado y eh expresar eh mi disponibilidad para que al me puedan escribir al correo interés en información en en adherirse a a a al acuerdo o a la coalición ¿No? Entonces estamos a disposición. Muchas gracias. Sí, igualmente me sumo al saludo a Angélica, muchas gracias a Promperú, muchas gracias también al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por la por la invitación por este espacio y con todo gusto de poder atender más preguntas si es que las hubiese los animo los animamos a visitar la página web de la coalición donde pueden encontrar más información eh lo pongo aquí es produccionsostenible.org.pe yo pienso que yo pienso que van a encontrar mucha información allí de la que ustedes están consultando y eh que tengan un bonito día bien 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 bien